Música Se escapó el águila real como lo había prometido Ninguna ley de la ciudad jamás no era cautivo Su destino eran los cielos, lo afirmaba Don Río Logró el control de los aires porque de veras podía Piloteando sus turbinas, la muerte se reía El hombre goza al aire mientras le duro la vida Hagan sus cuentas señores, los que acuñaban las monedas Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, era porque las podía No siento mucho, primito, no podrán extraditarme Voy para el mamonchilito, no está esperando mi padre Ya por ahí están tranquilos, los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro, con el valor forman un trío Tal vez por eso me río, era un alcanza de atino Amigo de vigilantes, de adoración de sus hijos Una vez siete, veintisiete, a gusto de contigo Se me está prendiendo el foco de hacer un viaje al olvido Dejarles de tarea, de ver cuando van por mí